Hola amigos de Fiatisticorce, hoy tuvimos el primer gran premio de esta temporada 2023 de la Fórmula 1 que tendrá 23 carreras y vaya, debo decirles que no pude verla por problemas eléctricos en mi casa, sin embargo debo agradecer a mi amigo Gustavo que a punta de mensajes de Telegram me mantuvo al tanto de lo que iba ocurriendo durante el gran premio. Y a ver, ¿alguna duda del dominio de Red Bull? 1-2 para el equipo de la bebida energética con Max Verstappen, el vigente campeón del mundo, diciendo aquí estoy buscando mi tercer título. Y sin ninguna duda un gran resultado para el piloto mexicano Sergio Pérez. La sorpresa que venía dándose desde los entrenamientos pretemporadas, se vuelve a confirmar en este gran premio con un extraordinario tercer puesto para el español Fernando Alonso y el vehículo sorpresa, el Aston Martin, que logró incluso ubicarse por delante de su equipo matriz, el Mercedes AMG. Y a ver, vamos a estar claros que el fin de semana no fue precisamente de lo mejor para la escudería Ferrari. Ya vimos los problemas primero con ese excesivo balanceo que tenía el alerón trasero de las máquinas rojas. Después, cuando el carro de Charles Leclerc en los entrenamientos libres empezó a soltar pedazos de la carrocería. Luego, cuando nos enteramos que tuvieron que hacer un cambio de la batería eléctrica, gracias a Dios este cambio no traía sanciones en cuanto a las posiciones en la parrilla de salida. Pero eso sí, son solamente dos cambios de este componente que se pueden hacer sin recibir sanciones. Así que ya solamente le queda un cambio, un comodín para el piloto monegasco. Y todo, bueno, hay que decirlo, Ferrari fue mejorando a medida que iba evolucionando el fin de semana, lograron clasificarse en tercer y cuarto lugar y durante los primeros compases del gran premio, todo pintaba a un muy buen podio para Charles Leclerc. Pero a ver, otra vez, los problemas de fiabilidad se ciñen con el piloto y se queda su Ferrari en la vuelta cuarenta y tanto, si no me equivoco. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Parece que, bueno, había un titular que decía vuelven los problemas de fiabilidad a Ferrari. Yo más bien diría que los problemas de fiabilidad no se han ido y creo que ya esto se está empezando a poner del mismo color de los automóviles italianos. Siento que algo tiene que pasar dentro de Ferrari. Vamos a estar claros, este arranque no ha sido bueno. Eso sí, esta es una temporada muy larga. Todavía quedan 22 grandes premios y mucho espacio y tiempo, por supuesto, para poder reaccionar y entrar en la pelea. Pero a ver, es que en ciertas partes yo digo, bueno, esto, esto, o sea, la escudería Ferrari no es una ONG. Esto es un equipo que representa una inversión de millones de dólares anuales. No se consiguen los resultados. ¿Qué es lo que está pasando con la escudería italiana? ¿Por qué no se puede arrancar un año con un dominio aplastante? Es más, este comienzo ha sido incluso más débil que el del año pasado. Bueno, ya sé, es un solo gran premio, es muy pronto para poder tomar algunas, digamos, algunas referencias o decir si esto es una tendencia que va a continuar durante la temporada, pero no se ha comenzado de la mejor manera. En este sentido, tenemos que entonces el mejor piloto de la escudería, obviamente el que quedó en pista, Carlos Sainz, el español, terminó en un muy decoroso cuarto lugar. Pero ojo al dato, 48 segundos por detrás del ganador e incluso casi 10 segundos por detrás del tercer lugar. Es decir, muy pero que muy lejos. De verdad que no sé qué pasa con Ferrari con los tiempos, pero así, o sea, primero tenemos que comenzar por cerrar la brecha y después entonces pensar si se podrá ganar o no. Luego tenemos que saltar al octavo lugar para encontrarnos a Valtteri Bottas que logra meter su Alfa Romeo en los puntos siendo el mejor del resto. Debo decir que estoy un poco sorprendido por el resultado final un poco, digamos, deslucido de Nico Hülkenberg que había logrado clasificarse en los 10 primeros durante la pole position, pero que terminó en el quinceavo lugar. De verdad que, bueno, un poco, un poco negativo este resultado porque el piloto del equipo Haas estaba brillando durante todo el fin de semana. Sin embargo, bueno, su compañero Kevin Magnussen, que había empezado mucho más atrasado, termina en la posición número 13. Eso sí, a una vuelta del ganador. Bueno, ¿qué les digo? Pero pareciera que los Ferrari que habían mostrado cierto potencial en los test pre-temporada están ahora bastante lejos de los puestos de cabeza. Y el otro piloto de Alfa Romeo que también había tenido sus puntos brillantes durante los test en Bahrein, que Sou Wanju, terminó en la posición número 16. Es increíble como estos pilotos, en el caso del piloto chino, que había llegado incluso a tener el mejor tiempo de una de las sesiones de prueba, te esté tan lejos también a una vuelta del ganador. De verdad que, bueno, wow, hay mucho, demasiado trabajo por hacer definitivamente. En este gran premio tuvimos tres retirados. Ya les había mencionado Charles Leclerc, pues el de Ferrari, más Esteban Ocon y Oscar Piastri. Que, bueno, ¿qué les puedo decir? No, no ha sido el mejor, el más idílico de los inicios para la escudería Ferrari. Por cierto, que quería comentar que había unas declaraciones de Mattia Binotto diciendo que si Ferrari conseguía, pues el campeonato este año, no era por lo que él había hecho. Yo no sé si lo dice por eso o porque quizá piensa que si Ferrari no consigue el campeonato, tampoco se lo vayan a endosar a él. Una cosa así, yo tengo clara y no sé qué opinan ustedes, amigos de Fiatista y Corsa. Si hay victoria o derrota de Ferrari en el campeonato este año, tiene responsabilidad Mattia Binotto. Él estuvo trabajando y llevando el desarrollo del automóvil de este año y de alguna manera la estructura de la escudería sigue siendo la misma que él tenía cuando estaba al mando del equipo. Así que no se vaya a escapar de esta responsabilidad que todavía le salpica. Yo honestamente espero que los miembros de la escudería tengan un muy buen sueño, que descansen muy bien y esto no lo estoy diciendo de manera irónica, sino que al contrario, que tengan de verdad un sueño reparador, que puedan despertarse al siguiente día pues con las ideas claras y eso sí, en ese momento abocarse de cabeza a ver cuál es el problema que aconteció en el auto de Charles Leclerc, que no le vaya a ocurrir también a Carlos Sainz, corregir los inconvenientes y de verdad permitir que los pilotos puedan explotar al máximo las capacidades de los vehículos con el fin de conseguir estar mucho más cerca de las posiciones de punta, ganar grandes premios y lo que todos los tifosis estamos soñando, que es que se consiga el título de pilotos. Así que hasta aquí amigos de Fiatisticorce mi análisis, bueno suerte de análisis por decirlo de alguna manera, de lo que fue el gran premio de Bahrain 2023. Espero que para la próxima carrera pues no hayan estos inconvenientes y pueda verla y pueda traerles unas buenas opiniones al respecto de lo que ocurre durante el gran premio. Como siempre saben que los invito a suscribirse al canal, si les ha gustado el vídeo dejen un pulgar para arriba, activen la campanita de las notificaciones, recuerden que también pueden seguir a Fiatistic en Instagram, Twitter y Facebook y como siempre cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!